Con el permiso de la presidencia, agradezco a mis compañeras y compañeros diputados del grupo parlamentario, ya que hoy presentamos, trabajamos en una iniciativa muy importante y sobre todo muy noble para poder alcanzar justicia, quienes constantemente son rezagados y por ello, a nombre de mi grupo parlamentario, vengo a presentarla. Ahora, esta iniciativa que está enfocada principalmente, como lo dije, en hacer justicia a quienes lidian no sólo con los problemas comunes del día a día, sino también de vivir con una discapacidad en un mundo que por muchos años se negó a observarlos y el cual sigue sin hacer justicia completamente a ellos. Desde aspectos tan simples que lo tenemos que decir y que muchos de ellos nos lo han compartido, que tiene que ver con los temas de movilidad o la simple autosuficiencia, las personas con discapacidad han tenido que desarrollar sus vidas, en muchos casos esforzándose el doble del común de la población y en otros casos hasta el triple. Y ante la realidad, tenemos que decirlo, la actual administración optó por actuar de forma contundente para mejorar la situación. Y se puede decir que hemos logrado mejorar sus condiciones generales, que verdaderamente con el fin de alcanzar un verdadero piso parejo. Sin embargo, decirlo, nadie puede ser ajeno al camino que aún tenemos pendiente y sólo falta hacer una breve revisión para darnos cuenta de la disparidad que aún existe. Y si me lo permiten, de manera puntual. Una de las más pronunciadas es la que se da en el ámbito laboral, donde la tasa de participación económica de las personas mayores de 15 años con discapacidad o con algún problema o condición representó el 38 por ciento durante el año 2020, una cifra que apenas fue un poco más de la mitad de la tasa de participación observada de las personas sin discapacidad, que fue por arriba del 67 por ciento. Además, de manera conjunta se sufre, y esto es muy importante, de una brecha de ingresos considerablemente entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Esto no debería de ser y no deberían de ganar por debajo del resto de la población. Y la situación se puede explicar por los muchos años de inacción y nos exige de verdad actuar de forma extraordinaria si se quiere alcanzar la igualdad que se lee principalmente en nuestra Carta Magna. Por ello, pues resulta prioritario la aprobación de esta presente iniciativa que, insisto, la presenta hoy el Partido Verde, trabajada con muchas organizaciones de la sociedad civil organizada, sin embargo, es y consideramos que es de todas, de todos y que nadie debería por qué oponerse a ella, en la cual se busca corregir precisamente el desbalance de esta esfera laboral, pues estaremos impulsando la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y una inclusión a partir de establecer que esto es importante, los patrones que contraten personas con discapacidad, es importante decir esto, que podrán deducir el doble del salario efectivamente pagado a estas y además estarán exentos de pagar las cuotas de seguridad social y vivienda que les corresponden. Lo anterior, siempre y cuando obviamente se busque que estas personas que además padecen una discapacidad motriz y que se puedan superar, obviamente, o que usen algún tipo de prótesis, silla de ruedas, muletas, que esté obviamente y que tengan algún tipo de discapacidad, como lo dije, mental, auditiva, visual o congenital. De igual forma, lo que busca esta iniciativa viene a coadyuvar en el trabajo que ya se ha realizado a partir del apoyo económico que se les da y que se puedan incorporar al sector privado en atención de dicho grupo vulnerable y que no se le cargue también aparte del erario, sino consideramos que sea un ganar-ganar para la iniciativa privada, para el gobierno y por supuesto para este sector tan importante. Consideramos que el beneficio para estas personas es sumamente incalculable, ya que estaría abonando algo muy importante, que es su autosuficiencia y a su independencia. Y decir que estamos comprometidos, obviamente, desde esta urgencia de actuar y que amerita esta situación que hoy se tiene y que aunque se han corregido varios desbalances en la sociedad en los últimos años, hoy tenemos la oportunidad de continuar esta labor para un sector importante en el que puedan tener una mejor calidad de vida, pero sobre todo volverse a incorporar a la vida laboral. Muchas gracias por su atención.